En el año 1974, en junio, se funda Club Valdel Águila, un complejo deportivo muy grande, muy amplio, con hípica, con tenis, con golf, con piscinas, incluso había un camping en medio, y es inaugurado y inaugura su Alteza Real, el Príncipe Juan Carlos. Ese complejo deportivo, con la crisis del petróleo, se cierran algunas instalaciones, las más costosas, pero el golf se mantiene, incluso entra en el siglo XXI, con nueve hoyos, como Club Valdel Águila, y ya en el 2005-2006, se empieza una obra muy grande para ampliar a 18 hoyos, dentro de los terrenos que ocupaba el complejo, y en el 2007 inauguramos, cambiamos el nombre, al Robledal Golf, y empezamos una nueva aventura, hasta este momento. El campo de golf es un par 72, cuatro pares tres, cuatro pares cinco, un campo muy técnico, muy divertido para quien lo conoce, porque tiene pares cuatro muy cortitos, algún par tres largo, algún par cinco muy largo, pero es muy técnico, muy divertido, no tiene ningún hoyo igual que otro, no llegas al hoyo cuatro, si ya sabes lo que te vas a ir encontrando en cada hoyo, porque todos son parecidos, no, cada hoyo es de una manera, en unos influyen mucho los árboles, en otros hay agua, es un campo muy técnico, que hay que jugar muchas veces para sacarle de todo el gusto, porque el primer día que se viene al campo puede que asuste un poco. A los jugadores nuevos les recomendamos que salgan de rojas, para que disfruten del campo, y luego ya, según vayan cogiendo experiencia y conociendo el campo, que vayan yéndose hacia atrás, hacia Amorillo. Sí, el club dispone de un restaurante, unos salones que se han reformado, hace un par de años, se ha reformado toda la cocina y todo el salón, para poder dar cabida a más de 100 comensales, se ha cerrado la terraza, hay una terraza con césped, ahora mismo tenemos un menú muy económico enlaborable, para quien quiera venir, y en fin de semana es un poquito más costoso, pero con un poco más de calidad. El restaurante está abierto, no solo a los jugadores de golf, sino a toda la persona que venga. La escuela, tenemos una escuela muy modesta, porque hay que admitir que estamos un poco lejos, para venir solo a dar una clase de golf, no estamos en el centro de una ciudad, muy bien comunicados, pegados a una autovía, estamos un poquito más lejos, pero la ventaja de nuestra escuela es que puedes venir con el profesor y salir al campo con él. Puedes coger un buggy, el profesor te saca, en esa hora de clase puedes jugar tres hoyos, cuatro hoyos, te acompaña, es una escuela modesta, pero tiene su éxito, tiene a sus alumnos muy fieles, que van trayendo otros alumnos, bueno, es otro tipo de escuela, no es la escuela de tipo matadero, que entran ocho alumnos por un profesor, veinte minutos, venga afuera, otros ocho, no, es una más personal, más una escuela de otro tipo. Bueno, el club, como he dicho con el restaurante, está abierto a venir, por favor, si eres un jugador de golf, si te acabas de federar, si estás pensando en empezar a jugar, esta es una muy buena opción por precio, por calidad, aquí vas a encontrar disponibilidad cualquier día, los fines de semana, por la mañana hay un poquito más de jaleo, pero por la tarde, si eres un poco novato, no hay problema para jugar, te vas a encontrar una instalación magnífica, un campo de 18 hoyos, creo que hay que venir, conocerlo y disfrutar del campo. Gracias. 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 Gracias.